¿Cómo están? Mañana jueves 26 de abril presentamos estas noticias en la Impresa de la Nación. Comunidades cierran nuevamente acceso al vertedero de San Josecito, reclaman servicio de energía eléctrica en el sector Hugo Chávez. En nota de seguimiento anuncian más detenciones de funcionarios públicos, el Táchira bajo la protección del operativo Manos de Papel. En política, PDVSA no dio fecha para solucionar distribución de combustible en el Táchira. La gobernadora Laidy Gómez pidió reforzar la línea fronteriza ante evidente contrabando de gasolina, dice. En rumbo a las presidenciales, los diputados Jonathan García y Luis Mora dicen que con la reelección de Maduro se garantizará el reimpulso de las misiones en el Táchira. Por otro lado, el Frente Amplio por la Democracia declaró que no se prestarán para un fraude y de efectuarse elecciones, estas deben ser en el último trimestre del año. Más títulos, la coordinadora comandante Hugo Chávez denunció presuntas omisiones del director de la Sun de Táchira. En la página de deportes se sigue hablando de la Champions. El Madrid se impuso en Múnich y sacó ventaja para la vuelta. Y en ciclismo, doble tanda en apertura de temporada 2018. 60 corredores en acción durante el fin de semana. Por último, en sucesos, asesinan a tiros a un hombre en un camellón en San Lorenzo. Y se desmontaron casas de remesas ilegales, lo dijo ante los medios el fiscal general Tarek William Saab. Entérese de más revisando nuestra empresa de este jueves. También puede encontrar las noticias en lanaciónweb.com y en arroba lanaciónweb como nos encuentra en redes sociales, porque la nación lo dice siempre. Así devolvemos el pase para despedir esta misión de Noticias de Red Bull.